Bueno, estamos en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 29 de febrero del año 2020, terminando el segundo curso de hipnosis introspectiva. Estamos Domenico Leone, Miriam Ortiz y el resto de compañeros asistentes. ¿Alguien quiere opinar cómo le pareció el curso? Sí. Sí. Agradezco la oportunidad que me ha dado el universo de venir acá. Me siento como una nueva persona con diferente perspectiva de lo que era el tratamiento. Siento que es fácil y que es eficaz y me siento más cómoda para hacerlo. Gracias. ¿Quién más? Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar en este curso. Te recomiendo a todos los que quieran hacer este curso con el maestro Aurelio. Una experiencia maravillosa y un excelente profesional. Mi nombre es Pepe Vergara, vengo de Cartagena de Indias. Le puedo recomendar este curso, muy bueno para hipnosis, la terapia, sabrosa. Lo recomiendo. Yo aprendí el método viejo de hipnosis y realmente es demasiado estresante y al final muchas veces saber que la persona no se durmió y ya para eso ya se invirtieron 20 minutos, 25 minutos. Y la diferencia de lo que aprendimos en estos días, veo que es una manera simple y que la persona no necesita precisamente estar dormida, que es lo que yo tenía anteriormente pensado a la terapia de la hipnosis, sino que está consciente de todo lo que está pasando. Y termina experimentando todo lo que vivió en ese periodo. Gracias, Aurelio. Gracias. Yo también. Alberto González, perdón, yo de lo de Houston, Texas. Yo soy Angélica y estoy muy agradecida al Universo y a los maestros y a nuestro maestro Aurelio por la oportunidad de aprender una nueva técnica. Y invito a todos los profesionales que están sirviendo en este momento a sus personas y no saben qué recursos tener para la parte de salud mental. Y yo he descubierto que esta es la más efectiva vía para ayudar a aquellas personas que no han resultado con medicina química y es otra opción. Yo lo recomiendo y estoy muy feliz de haber encontrado esta oportunidad. Gracias. Y eres de Chile. Yo soy chilena. Yo también quiero decir algo. Hola, mi nombre es Joel Quesada, de Phoenix, Arizona. Y a todas aquellas personas que les interesa el tema, que saben y tienen conocimiento de lo que es la hipnosis, que se acerquen, que no tengan miedo y que viven la experiencia y salen la oportunidad de sonreír, ser felices. Y un abrazo afectuoso para todos los que estamos aquí. Y les deseo que la paz del Universo los acompañe siempre. Gracias. Yo soy Laura Mitre, originaria de la Ciudad de México. Radico en Los Ángeles desde hace mucho tiempo. Siempre me ha apasionado el funcionamiento de la mente. He estudiado diferentes cosas, incluso de la hipnosis. Y me encantó este curso. Gracias, Aurelio. Gracias, Domenico. Gracias a los que lo pusieron. Porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace, tiene todo, de lo poquito que aprendí aquí y allí, eso está todo junto, todo. Y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida, al Universo, y a ustedes y a todos ustedes. Que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despide y invítalos a los cursos. Muy bien, otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto, que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo, bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal. Posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio Aurelio Mejía punto com. Y pueden ver los vídeos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía, ponen canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet. O el canal de YouTube que es domenicoleone hipnosis. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!